Eres de los que sufren constantemente con ir al baño, les cuesta trabajo y recurren a los laxantes. Pero aquí te recomiendo, en lugar de un medicamento, que consumas alimentos que son laxantes naturales. ¿Tú sabes cuáles son? Los laxantes para muchos es el primer plan de choque, pero a la larga puede empeorar el problema. De entrada necesitas saber qué hábito está ocasionando que no tengas una buena regularidad intestinal. Lo que sí es seguro, necesitas aumentar tu consumo de fibra. Por ejemplo, el kiwi. Cada 100 gramos de esta fruta aporta 1.8 gramos de fibra. También pueden ser las aceitunas, que estas aportan 2.6 gramos de fibra por cada 100 gramos. Así que la recomendación es que consumas de 7 a 8 aceitunas al día, sobre todo para combatir el estreñimiento de manera eficaz. La alcachofa contiene inulina, que es una sustancia que potencia el crecimiento de la flora bacteriana. Y eso ayuda a regular el tránsito intestinal. Otra que es muy conocida son las ciruelas, las normales y las ciruelas pasa, que estas últimas aportan 15 gramos de fibra. La dosis recomendada son 6 ciruelas pasa, preferiblemente por las mañanas. En cuanto a los frutos secos, las almendras tienen una muy buena cantidad de fibra. Y esto lo puedes consumir en un puñado de almendras. Un cereal rico en fibra es la avena, que además de tener un efecto laxante, es bueno para disminuir los niveles de colesterol. Una ración adecuada son más o menos 40 gramos. Si eres de las personas que sufre y eres estreñida, acércate a estos alimentos que te acabo de decir, porque vas a ver que te van a ayudar. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna duda, consulta a tu médico. ¡Adiós! ¡Adiós!